A matarte, gesarte, uso las palabras pa' hondar en la cárcel Este arte es mi jale, yo siento mi celas, solo para cachetarte Buenas tardes, amigo, suben el volumen, canalito Alcen las manos en la casa, bebé, esta es mi beca, bien chido Mascaraje en la cara, sin micrófono, yo controlo la casa ¿Qué pasa? Homie, qué tranza, patalones pretos y milianos, zapata, qué tal, motherfucker Amigo, suben el volumen, canalito Alcen las manos en la casa, bebé, este beca, bien chido Si no sabes cómo ¿Qué empieza con el beat? Yeah, uh, yeah, uh, Tokyo, let's go Oh, got my boom back Yeah, yeah, check it Y el mascaras with the wicked flow I'm on the mean streets of Mexico That's how I do it, homie, with Santa Maria In front of the street when I'm waiting for quesadillas Put a little potato, put cheese and quesadillas When you see me on the floor, you know it's with the mia Go ahead and kick it, man, you don't want to go slow In English, no mejor en Espanol And that was a waste of time because he has no mask on Oye, ill crew, manda Yo llego con toda la banda Te voy a golpear en los pómulos y tu carita se ve como panda Y dicen que España ataca, el vato de España es rana En el laguna te cachan, golpean, te violan, te roban de mano Oye, ill crew, manda Yo llego con toda la banda Te voy a golpear en los pómulos y tu carita se ve como panda